Epson, compañía japonesa, líder mundial en impresión e imagen digital, presenta en el Perú su nueva línea de proyectores con imágenes de calidad superior, Power Lite Pro Serie Z. Este nuevo producto ha sido diseñado para el mercado de exposiciones y eventos, instituciones educativas, entidades religiosas y empresas. Los nuevos proyectores ofrecen funciones avanzadas, como por ejemplo el Image Blending, que es una opción que permite obtener brillo y color uniforme y regular en escenarios, galerías de arte, señalización digital, multipantallas, etc. Dentro de las características que posee esta nueva cadena de proyectores, es que tiene acceso a conectividad, proyección en 360 grados, memoria interna, ajuste en imagen y reproducción de películas, tecnología de super resolución, interpolación de cuadros, división de pantalla y hasta patrones de prueba. El gran valor que tiene Epson lanzando esta nueva línea de proyectores es la facilidad de uso que tiene para que pueda tener una mejor facilidad de instalación y sobre todo el soporte y la disponibilidad del producto localmente. Yo te diría que somos la única marca con presencia local que llega a este rango de soluciones con una presencia y un soporte local. Bueno, nosotros estamos haciendo hoy el lanzamiento oficial del producto. El producto desde ya está disponible. Nosotros tenemos una red de distribuidores autorizados que, bueno, que además de acercar el producto a los que los necesitan, también les agregan valor en la solución, en el soporte y en la capacitación y uso del mismo. En total, los cuatro modelos de esta nueva línea tienen características adicionales para aplicaciones en grandes espacios. Asimismo, con la nueva línea de proyectores PowerLite Pro Z, Epson expande su cartera de proyectores de instalación para ofrecer funciones avanzadas que permiten satisfacer las necesidades de distintos mercados. El PowerLite Pro Z ofrece transmisión de mensajes, diseño con lente centralizado, conectividad LAN, decodificador integrado de subtítulos y seis lentes opcionales.